Para este jueves, los jóvenes cienfogueros se unen al sistema de eventos articulados por la UJC en la provincia. Trabajos productivos y grupos de asistencia médica constituyen parte de las labores preparadas para la fecha. Para la jornada de mañana 5 de agosto, la juventud propone una completa articulación en redes sociales, en sus páginas institucionales, tanto de Facebook como de Twitter. También en todos los municipios se van a estar haciendo trabajos productivos en los diferentes polos productivos que tiene cada municipio. El provincial se va a hacer en Abreu, en Orquita, donde van a participar solo jóvenes de Abreu por la situación epidemiológica que hoy está pasando la provincia. En los municipios van a estar activadas brigadas de trabajo social, o sea, brigadas que apoyen a la pesquisa ese día, que apoyen a llevarle la canasta básica a las personas que están aisladas en casa, que apoyen en los centros de aislamiento que tiene cada municipio. Estas brigadas también van a estar activadas el día 5 de agosto. Acerca de la organización de los eventos programados y el cumplimiento de los protocolos sanitarios durante la jornada, la UJC en la provincia concibió. No vamos a tener la masividad a lo que estamos acostumbrados, pero sí jóvenes, pero sí una cantidad de jóvenes que hagan un impacto social en esos trabajos productivos. Estas actividades forman parte de un cronograma mayor que incluye el apoyo de otras instituciones en la conmemoración de la fecha. Roxana Martínez, Notisur. ¡Gracias!